Subirlo, subirlo, subirlo ¿Quieres que gántala ahí? Gracias, hermano ¿Quieres empiezo? Dime, dime Te lo digo, te lo digo No sé en qué ha dicho que puede a este mamonazo Tú puedes que de nuevo te dé un repaso Payaso, te amenazas ¿Quieres ritmo? Yo lo enlazo Tontas Tú eres un mongolo Porque sabes ritmo, te pareces ya al Frodo Porque sabes que mi rap es PS Y tú tienes los pies de Frodo Los pies de Frodo, yo soy Goku Tú el doctor es Topusupa Yo hago el Sudoku, puta Ven, que te meto abajo de mi folio Yo Frodo, pero aquí tenemos a Golu Escúchame, porque yo ya sueno Tú eres un diabético venido a menos Te parto el culo porque yo fluyo Me escabullo y sabes que digo Que te parto como un trueno Yo me voy a Benidorm, flipa con mi estilo Parte en el vinilo, los Te lo digo con sigilo Voces de reggaeton suenan en tu interior Lo mío es rap sobre el vinilo Yo no eres pesado, nina Te parto el culo porque sabes que DH aquí te recrimina Porque tú eres homo, yo soy el homicida Tú eres ponferradina, yo en otra liga Yo en otra liga No me recriminas, compadre Si mi rap son minas corporales Abrasan a tus raudales Raudales salen de mi mente Amósferas delincuentes Al loco lo destrozo Me abraza compadre Yo abrazo del ocho Píllala compadre porque ya te meto Ocho, o, 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 analfabeto O, 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 o Nada más A ver, son dos réplicas. Son dos réplicas. Dos en sí, dos réplicas. ¡Réplicas! Venga, se sigue. 3 de la réplica. ¡Au! ¡Ah! 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 Escúchame, compadre, porque saber me la va a chupar. Mientras estás en tu barrio tirado, yo soy mi Mercedes. Escuchando Tupac. Y sabes, te digo, primo, que yo te deprimo porque lo haces muy mal. Te hago muy mal, te escuchando Tupac, tu versión de chaval. Quizás te puedas subir, pero cuando tengas la edad. No tienes ni el momento, ni el carne, ni el sentimiento dentro de tu cuerpo. Yo te arranco en tu cuerpo y la yugular. Escúchame, compadre, mi venganza es obvia. Lo que sube, baja. Pregúntaselo a su novia. Pilla la compadre. ¡Ah! ¡No, primo, eso es otra historia! Si digo que incógnita escuchas la lógica en la base, los compases y la crónica. Desfases de lógica vuelven, el estilo desenvuelve tu rap. Tú no entiendes nada, chico, no eres real. Ah, de H sabes que lo gana, incógnita, y con esa cara creo que es crónica marciana. Cuarto el culo porque te digo panorama, ¿quién maneja el panorama? Grimas elásticas, míticas, rápidas, cínicas, no es crónicas marcianas con mi voz. Me entiendes cabrón que ya llega en la lírica específica, con los colmillos son crónicas vampíricas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, dos, dos!